Para que un bebé empiece su nueva vida de la mejor posible, los obstetras han de estar perfectamente preparados para hacer frente a las complicaciones que pueden producirse durante el parto. El dominio absoluto de los métodos operativos vaginales salva vidas, no todos los días, pero todas las vidas son importantes. En la mayor parte de países del mundo, el 30% de los niños nacen por cesárea y la tendencia aumenta. En la actualidad, solo 1 de cada 100 bebés nace asistido por el forceps y en 2 de cada 100 partos habría sido mejor el parto operativo vaginal que la cesárea. SimOne es el primer simulador de partos específicamente adaptado a las demandas de la obstetricia. El simulador es un instrumento para la formación que incluye distintos métodos de esta disciplina. Hoy día, los partos operativos vaginales son indisociables de la obstetricia. La formación aborda este tipo de partos, incluyendo el parto con campana de extracción o con forceps. Los métodos hasta ahora disponibles son suficientes para formar de manera dinámica a los colegas. Los modelos empleados hasta la fecha eran estáticos. Con SimOne podrá, por primera vez, aplicar las fuerzas y direcciones de extracción correctas y con ello ofrecer seguridad a los colegas jóvenes en la atención a las pacientes. Alrededor del 30% de todos los partos terminan en cesárea, el 5% con una campana de extracción y el 1% con forceps. Todo parto operativo vaginal tiene su justificación. Optar por un método determinado debería basarse exclusivamente en indicadores médicos y no en aspectos comerciales. Para poder tomar la decisión correcta, los obstetras deben dominar las técnicas operativas. El parto por cesárea conlleva riesgos para la madre y el niño. La persistencia de dolor en la cicatriz, las adherencias uterinas o, en el peor de los casos, la mortalidad como consecuencia de infecciones, pueden ser sus consecuencias. Por el contrario, el forceps y la campana de extracción dan apoyo al parto fisiológico. Las clínicas apuestan cada vez más por la cesárea debido a que permite planificar el parto y el factor coste-beneficio que supone para el hospital. La forción práctica de los obstetras se realiza en la sala de parto con el aprendizaje de los métodos más habituales e importantes, directamente con la madre del niño. Aunque la directriz para la formación médica continuada prevé las operaciones obstétricas, los médicos no llegan a poder ver todas las patologías. La forción amplia con un simulador prepara de forma óptima al obstetra ante estas complicaciones poco frecuentes. Los médicos más experimentados también padecen ante estos casos. A nadie se le ocurriría confiar un vuelo completo de pasajeros a un piloto que no haya practicado con un simulador de vuelo. Lo mismo ocurre con los médicos. Practicar con un simulador sirve para atender correctamente a la paciente. El simulador es un instrumento para la formación que incluye distintos métodos de esta disciplina. Las prácticas con el modelo permiten ensayar las habilidades técnicas con el forceps y la campana de extracción. La formación basada en los problemas ayuda a los obstetras a evaluar y gestionar correctamente las complicaciones que se producen durante el parto. El programa está disponible en distintos idiomas para poder utilizarlo a nivel internacional. El simulador se mantiene siempre actualizado gracias a que incluye modernos soportes de datos intercambiables, como una tarjeta CF. Los desarrollos futuros se integrarán en el aparato al actualizar el programa. El programa se desarrolla continuamente en colaboración con obstetras. Los profesores dan la nota gracias a que el uso de SIM-1 les ofrece una nueva forma de transmitir sus conocimientos. Se ha previsto incluir escenarios complementarios, como la simulación de intolerancias medicamentosas. Lo extraordinario de Simone es que el simulador incluye todo lo instrumental del médico. En un parto normal, el médico se sirve de la información proporcionada por la anamnesis, los síntomas y el diagnóstico. Lo mismo ocurre con el simulador. El CTG, el partograma y los valores de laboratorio están ajustados entre sí. La posibilidad de visualizar el interior es otra gran ayuda que convierte la mecánica natural del parto en algo real. La práctica pondrá de manifiesto los componentes útiles y necesarios. Las experiencias prácticas didácticas acumuladas se reflejarán en el desarrollo posterior del simulador. Dentro de 10 años, Simone estará más actualizado y será más complejo que ahora. Las contracciones ayudan al parto vaginal operativo, pero requieren de mucho esfuerzo por parte del usuario. Simone lo reproduce con realismo. Para ello, el simulador activa el feto mediante un potente motor. El interruptor de emergencia garantiza el uso seguro de la aplicación en todo momento. La percepción áptica patentada ofrecida por el simulador y el amplio programa que reproduce la reacción de los pacientes, madre e hijo, ante las medidas médicas adoptadas, son extraordinariamente reales. El manejo del simulador está estructurado de forma clara. Los distintos ajustes básicos del sistema aparecen identificados con distintos colores, al igual que los elementos de manejo para el profesor y la barra del menú para el alumno, que es el usuario del simulador de partos. Aquí encontrará información sobre la anamnesis, el diagnóstico y las opciones de intervención. Los botones sirven para ajustar distintos parámetros individualmente, como la representación gráfica, el volumen, etc. La información de fondo y los aparatos de diagnóstico virtuales ofrecen al alumno toda la información necesaria para poder valorar el estado de la madre y del niño con conocimiento. En caso de producirse, por ejemplo, un intervalo de tiempo demasiado largo sin acciones, el usuario podría administrar oxitocina u optar por una amniotomía o una episiotomía. Si se supera el valor umbral, aumentará progresivamente la frecuencia e intensidad de las contracciones y podremos verlo perfectamente representado en el CTG en la pantalla. El tiempo de espera puede avanzarse en modo avanzar. El simulador de partos ofrece dos tipos de escenarios que también se distinguen entre sí con colores distintos. En el aprendizaje basado en el modelo, se practican las habilidades en el uso del forceps y la campana de extracción. El aprendizaje basado en los problemas debe incluir la gestión integral del parto. Cada mujer escenifica un parto distinto con complicaciones específicas. El que dirige el ejercicio puede utilizar la anamnesis para conocer las complicaciones a las que deberán hacer frente los alumnos al seleccionar los escenarios. En la cabeza del bebé pueden palparse las fontanelas, las suturas agital y la esquina isquiática para que el usuario pueda conocer la altura pélvica y la posición del feto. El parto vaginal operativo no debería iniciarse hasta alcanzar el centro de la pelvis o la salida pélvica. El diagnóstico de la altura pélvica y la identificación de las suturas agital y las fontanelas permiten determinar con gran realismo la posición del bebé. A continuación podrá probarse la correcta colocación del instrumental. La extracción puede comenzar en cuanto se esté seguro de no pinzar ninguna mucosa de la parturienta. En los distintos tipos de parto vaginal operativo se hace especial hincapié en el aprendizaje de la dirección y fuerza de extracción. Es importante introducir el instrumental en el ángulo correcto debido a que la cabeza del bebé debe primero pasar la sínfisis. Evidentemente, para no dañar el feto sólo debe ejercerse la fuerza necesaria. El aprendizaje basado en los problemas debe incluir la gestión integral del parto. La unidad de entrenamiento simula posibles situaciones de emergencia. Al igual que en la vida real, ofrece distintos aparatos de diagnóstico y medidas de intervención. De este modo, el alumno obtiene rápidamente una panorámica basándose en los datos para luego decidir si debe actuarse y cómo y cuándo hacerlo. El programa reacciona de forma distinta dependiendo de la intervención adoptada por el alumno. Para que el alumno trabaje bajo una presión similar a la real, también se oye el latido del feto y los sonidos de la madre. Las intervenciones ofrecidas son variadas, ya que, al igual que ocurre en la vida real, no todos los partos terminan siendo de tipo operativo. La visualización del valor APGAR mostrado al final informa sobre el éxito en la gestión del parto. El valor será peor cuando el usuario haya dudado durante la adopción de medidas. Cada una de las medidas adoptadas durante el parto se archiva y ofrece posteriormente en la pantalla de comentarios finales para la sesión informativa final. También aquí, el CTG, el partograma y la representación 3D aparecen sincronizados. Todas las situaciones clave pueden evaluarse y debatirse en grupo sin la presión del tiempo. Debo decir que haber practicado con Simone ha logrado que ahora me sienta mucho más seguro en el uso de la campana de extracción y el forceps durante el parto. El desarrollo y la investigación técnica de los fundamentos mecánicos del simulador de partos se llevaron a cabo en el Instituto de Tecnología Médica de la Universidad Técnica de Múnich. La profesora doctora Schneider también participó acompañando el proyecto. La conocida empresa 3B Scientific de Alemania es la encargada de la fabricación y comercialización de Simone. 3B Scientific es líder mundial en material didáctico para el mercado de productos de anatomía. El gran éxito cosechado a nivel internacional permitió a la empresa pasar a formar parte del grupo Hidden Champions. Se trata de un reconocimiento muy especial para esta mediana empresa que desde 1948 es garante de un nivel de calidad máximo. 800 empleados trabajan en todo el mundo para continuar siendo líderes de mercado y ayudando a las personas. Los primeros simuladores de parto desarrollados en la Universidad Técnica de Múnich surgieron con motivo de mi tesis doctoral y son la base sobre la que se ha continuado trabajando dar un producto, el que ahora vemos, probado para la fabricación en serie por parte de la empresa 3B Scientific. Es algo que me satisface, más aún porque el simulador es un producto técnicamente complejo cuya multimodalidad debe ofrecer muchas interfaces al usuario. Aquí tenemos una interfase visual en forma de gráfico. También está la percepción áptica, la acústica y todas esas interfaces se manejan desde un modelo complejo para que resulten realistas y permitan al usuario sentirse en una sala de partos virtual gracias a ellas. Me satisface enormemente que la empresa haya logrado obtener un producto para la fabricación en serie, que haya creado un producto del que todos puedan beneficiarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.